¡Se panigió, se panigió! ¡Córrele, córrele, córrele! Bienvenidos a Todos Somos Uno. Hoy desde las instalaciones de nuestras oficinas, donde trabajamos, donde planeamos. Y aquí me acompañan Felipe Manzanares, un gran amigo mío. Él es creador de música, corridos. ¿Qué más, carnal? Corridos regional mexicano, románticas. Corridos de carros, sí, sí, claro que sí. Redes sociales. Redes sociales, Shop for Oficial, me pueden encontrar en Instagram. Con doble F. Quien daos con mi compa Rodrigo. Todos Somos Uno, carnal. Todos Somos Uno. Y hoy se nos ocurrió una gran idea. También para presentarles aquí al compa Manny, que lo conocimos ahí en la Cenop, en los Huizaches, ahí caminando. Ahí lo conocimos y se integró al equipo. Aquí andamos acompañando a nuestro compa con todas las ganas. Usted sabe, ya lo hemos platicado, ya lo habíamos platicado anteriormente. Vamos con todo, plebe. Vamos con todo. Este es un movimiento perro, la neta. Inspirador, inspirador, compa. Desde que lo conocí, mi compa Rodrigo siempre toda la intención de ayudar, plebe. Entonces, esto es algo bueno y es un movimiento bueno, plebe. Nos sumamos a esto y todos somos uno. Ánimo. Ánimo. Y aquí el compa Juan, que también salió editor de videos, que salió youtuber. Ahí para que lo chequen su canal de los Juanes con su papá, tan muy cotorros. Sí, mono. Y dice lo plebe, pues aquí andamos, como dice el compa Rodrigo, en la unión. La unión hace la fuerza aquí en el mismo movimiento de Todos Somos Uno. Bueno, como ya lo dijo, pues aquí andamos trabajando en la edición, andamos también trabajando en ideas creativas para nuevo contenido para redes. Y pues haciendo que este rollo suene para llegar a todos ustedes, avanzar y ayudar a la gente que realmente lo necesita. Encompañada aquí del compa Rodrigo. Muchas gracias, Juan. La neta, hoy se nos ocurrió algo bien perro. Estábamos pensando cómo, cuál sería el próximo video. Habíamos pensado en ir a la Plaza San Isidro, a regalar boletos al cine. Habíamos pensado en seguir regalando ropa, pero se nos ocurrió algo bien chingón. Se nos ocurrió salir a la calle y buscar a alguna persona que no sea tan agraciada como nosotros somos. En la vida muchas veces hay desigualdad que no nos damos el tiempo de verlo. Entonces hoy vamos a compartir la plática y la vida con alguien de la calle y le vamos a cambiar la vida por completo. Hoy va a ser un día muy especial para él. ¿Se imaginan lo que va a pasar? Véanlo a continuación. Pues ya estamos listos. Y ustedes se van a preguntar, ¿cómo le van a cambiar la vida a un ser humano? Muy fácil. No va a ser tan fácil porque Culiacán es una ciudad muy abundante. Y para encontrar un vagabundo no está tan fácil. Pero la idea es encontrar a alguien de la calle y transformar en la vida un día. Le vamos a mejorar la vida a este día. Este día se va a ir contento. Sí, o sea, nunca jamás en la vida va a tener otro día como ese tan perro. Ahora sí que se va a ir bien con tenis. La neta, le vamos a poner esta borrita. No, hombre. Pantaloncito. Le vamos a poner esta chamarrita al viejo. Fórmula 1, el viejo. Todo va a estar bien dando el viejo machín. Pantaloncito. Guacho, pantaloncito. Oye, camisita. Oye, pero la gente va a preguntar, oye, ¿y el bañito? Sí, ya venimos preparados. Ya está preparado el hotel. Ya está preparado. Bueno, los demás lo vamos a preparar. Que sea sorpresa. Es más, que la gente se quede viendo todo el video para que vean. Simón. Sí, le tenemos algo perro preparado, plebes. Algo no se había visto en cámara. París, camisa para regalar. Porque la neta se me hace medio injusto. Ir a llevar a alguien. Y los demás. O le vamos a dar una camisita. Sí, claro que sí. Plebes, el de allá de arriba nos va a mandar a esa persona indicada. Pues vamos a buscarlo. Sí. Vámonos. Sí, vámonos. Vámonos. Vamos a pegarle, vámonos. Aquí tenemos una pieza. Este es un reloj. G-Choc. Casio. Casio G-Choc. Ahí dice G-Choc. Ahí tú. Va a andar bien placa, güey. Bien red. Así no va a... Carnal, imagínense el vato. El que nos vaya a poner Dios, güey. De elegir, güey. ¿Qué estará pasando por la mente de ese amigo ahorita, güey? Sí, eso me imaginé yo también. Esa persona sufre mucho, pues. Sí, amor. Y luego de que llegue este ángel. Por ya huevo. No, este es un ángel. Te parece, pues. Todos somos uno. Es la patrulla espiritual. O sea, aquí los créditos son de todos. Porque así como tú dijiste. Y como dice el canal. Todos somos uno. Entonces ahorita vamos a pasar por un cafecito para agarrar un poco de pilas. Y ya nos vamos a ir a... No sé, ¿en qué colonia vamos a ir? No, vamos a ir a patrullar, barón. A patrullar, ándale. Esa es la palabra. Vamos a ir a patrullar. Es que hemos denominado este carro como la patrulla espiritual. Es la patrullita espiritual. Y va a ser... Ya habrá probado. Qué gato. Y era una... Y no, pues le ponemos... No, no hubo tiempo para el café. Se nos va a ir el soldado. Está de mal, bro. Sí, está de mal. Entonces, Cleves, quédense viendo esto porque se va a poner... Se va a poner bueno. Se va a poner bueno, se los recomiendo que se queden. Quédense hasta terminar porque se vienen unas sorpresas buenas, ¿eh? Les voy a decir de dónde proviene esta... ¿Por qué me animo a hacer esta idea? Y por qué siento que... Que pues nos puede funcionar para bien. En ese curso yo anoté que yo le tenía miedo al fracaso. Y hay una serie de cosas que si no te salen bien, les dicen ellos strikes. Es un error, pues. Y te ponen una... Como un... Una prueba, si es, para que... Para que vences ese miedo. Y a mí me tocó cambiarle la ropa a un vagabundo en las vías del tren. Y por eso voy para allá porque sé que ahí podemos encontrar a la persona, Al afortunado, que hoy le va a cambiar la vida. Y la neta, lejos de cambiar la vida, lo que nos va a platicar. No te imaginas esas personas. Yo me acuerdo, eso fue hace 5 o 6 años, lo que me contaba mi compa. Lo curado fue que cuando ya me fui a bañar a la casa y me quité la ropa. La neta, sí duré con comezón como 4 horas. Por eso ya vengo bien planeado de llevarlo a bañar bien. Para todos hay cobija. Ánimo. Oye, pero se me está complicando llegar a las vías del tren como que... No, es que no era por aquí. ¿Te perdiste? No, pero allá está el tren. Ahí ya hay vías del tren. El Malverde, el Malverde yo creo que... El Malverdón. Sí, mejor nos regresamos. Para llegar a saludar al viejo. Arre, arre. ¿A poco también es queriente de Malverde? Pues, ¿cómo le podría decir? Yo solamente... Mi Dios, vea, y su hijo es quien... A quien yo me... El Taita Nazareno. Verdad, pero yo sí creo que existió, pues. Y sí creo que lo que se dice, creo que sí lo hizo en la vida real. Dicen, te voy a decir la historia. Sí, sí, es lo que sí creo. Y vamos a pasar por ahí, de hecho. Tú sabes que él fue como un Robin Hood. Sí. Dicen que el vato le quitaba el dinero a los ricos y se lo daba a los pobres. Y él va... Sí, sí, por eso digo yo. No, pues, mi respeto es que sí lo daban. El chilo puede hacer eso, pues. Pero sí sabías, Verón, que lo colgaron a él. Sí, algo sí hizo. Y sabes que lo colgaron ahí donde está el Palacio de Gobierno. Sí, sí. Supuestamente, no enfrente. Sí, sí. Pero como tenían que hacer la obra, pues le hicieron la capilla para allá. Pero qué... Qué loco que esos personajes revolucionarios siempre han existido, ¿no? Sí, cariño. Como te digo, no es de que sea mi santo, ¿verdad? Sí. Pero sí creo y qué chilo. Mi respeto es para lo que hizo, por... Oye, el camarógrafo de atrás. Va a decir... Ya lo mareamos. Oye, ya lo perdí, ¿verdad? Ya lo perdí. Oye, ya lo perdí del radar. No, estuvimos en el viaje, Verón. Sí, Verón. Mira, ¿para qué ponernos bien truchas? Porque por allá es. A los que no conocen Culiacán. Culiacán es muy grande, ¿no? No crean. O sea, es grande. Culiacán está creciendo bastante. Mira a mi compa, el de enfrida. Mira a esta, compa. Mira, mira, mira. Esos son los meros hombres. En shorts. Estoy hablando por teléfono, me veo en la calle. Y así piensa la gente. Tiene que frenar. ¿Así es? ¿No me va a atropellar? No, dicen. Se va a parar encima de ti. Se va a parar. Se va a parar encima de ti. Es porque viene un concientón al volante. Sí, si no, si viniera un locatel, imagínese. Un locatel. Un fallo, el volante. Un locatel. No, se hace. Le mete el churro todavía y. Se hace una bronca. Ahí se lo deja. Y lo venido pasando, viejo. Por donde está. Es culpa tuya. La policía de investigación. Ya llegamos a la capilla, Malverde. Pues es el elegido. Tiene mi estatura. Tiene los pies. Vamos. Vengase, acompáñenos. Se paniquió, se paniquió. Órrele, córrele, córrele. Venga, venga, venga. Ah, eres el elegido. Ah, a ver, a ver. No te paniquemos. ¿Cómo anda? ¿Qué rayos? Bien, bien, bien. ¿Cómo se llama usted, oiga? Me llamo Javier. ¿Javier qué? Juan Javier Ortiz. ¿Y por qué sale corriendo? Ah, por los del centro de rehabilitación. No, no. Nosotros somos la patrulla. Somos la patrulla, todos somos uno. Así es. Carnal, has sido elegido para el mejor día de tu vida. Ah, bueno, gracias. 21 de febrero del 2024, un día para recordar. Ok. ¿Le quieres compartir lo que le vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué trae ahí, venga? No, corra, viejo. Ah, una lona donde se va poniendo un anuncio para el no bullying, el racismo, la discriminación. Este, de un bullying nacional, ¿verdad? De México y Estados Unidos y del Vaticano que es el clero. Relájate, carnal, relájate, todo bien. Sí, es que me pone nervioso. No, relájate, güey, todo bien. No, 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 está bien, está bien, está bien. Todo bien. No, no, para nada, tú, este día que fluya, ¿sientes el viento? Sí. ¿Sientes las palomas? Sí, amigo, amigo. Eres el de arriba. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Hiciste oración el día de hoy? Sí, todos los días. Todos los días. Todos los días hago. ¿Y qué fue lo que pediste el día de hoy? Este, que me diera más fuerzas. Este, porque a veces me siento, pues prácticamente ya sin motivación o algo. Si no es por mis hijos, el recuerdo de ellos, la verdad, yo no sé qué ya haya hecho, ¿verdad? A lo mejor un delito o a lo mejor me haya suicidado. ¿De dónde es usted, oiga? Este, originario de Aguascalientes, pero radico en Querétaro. Tengo una pregunta. ¿Cómo fue que ahorita, en estos momentos, llegó aquí a Culiacán? Este, porque fui a la frontera Mexicali. A Mexicali, este, para ver si podía pasar, ¿verdad? Porque supuestamente salí aprobado para el trámite migratorio, o sea, de mi consulado. ¿Tiene papeles y todo ahorita usted? No, peleé mi caso desde, pues ya a tiempo, pues dicen que son 10 años para pelearlo. Y ya pasaron. Tengo ya ahorita casi 15 años que no veo a mis hijos. ¿Y te gustaría volver a verlos? Sí. Pues mira, yo creo que esto puede ser una buena herramienta y un buen canal de difusión para que tus hijos nos contacten y buscan la forma en que te puedan venir a ver. Sí, no, sí, me daré gusto. ¿Cuál es su pregunta, compa? No, es una pregunta, es que me dijo que es de Aguascalientes, ¿verdad? Sí. Y radica en Querétaro. Sí. Y ahorita está en Culiacán. Ah, sí. Eso es todo. Es que estoy... Es lo que quería celebrarme. Ya, 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 ya me hice bola. Sí, es lo que... Es que yo ya le di vuelta casi a toda la República Mexicana. En diferentes estados, municipios, ciudades, este, y en todos ahí me han hecho, este, discriminación. Pues bienvenido a Culiacán, donde te van a cambiar la vida por un día. Y quiero hacer una pregunta yo. Ah, no, es sorpresa. La cena que tienes hoy es sorpresa. Ok. Y quisiera preguntarte... Pero es que ha de estar todo revuelto. Mira. Por circunstancias de la vida. Sí. Explícale. Mira, el día de hoy te vamos a cambiar completamente desde tu apariencia. Te vamos a poner un outfit, que es una playerita. Las ropitas, las prendas que viste. Te vamos a llevar a que te bañes, pa. A que te peces un mañana un buen. Lo vamos a aniquilar, pues. Vas a tomar todo tu tiempo. Yo tengo una pregunta más. A ver, dióla. ¿A dónde ibas ahorita, carnal? ¿A dónde ibas? Ahorita. Pues a Mazatlán. Allá. ¿Por qué te pasaste eso? Porque agarró. Ya lo veo bien listo. Lo veo que anda como que... Ansioso, pues. Como que apúrense. Por eso le pregunto. Carnal, pues vámonos al bañito primero. ¿Sí se va a ir con nosotros o qué onda? Que te peces una eniquilada, mejor. Vamos a continuar esto. Ya lo vamos a subir a la patrulla espiritual. Y la verdad, está ahí en casa. Para hacer acciones como estas, no las ocupan documentar. Nosotros decidimos documentarlas por el movimiento. Y para inspirar a ustedes. Ahora que si ustedes lo hacen y lo documentan y lo suben, es perfecto. Porque así invitan a que los demás hagan estas pequeñas acciones que pueden cambiar las vidas de muchas personas. Así es. Así que, vámonos compita. ¿Quieres dejar tu foto ahí? ¿Le vas a dejar? Emma, quítese el gorrito. Sí, ya no lo va a necesitar por el día de hoy. Véngase. Véngase usted para acá. Plebes, aquí le vamos a regalar unas playeras a mi compa que también estaba por aquí. A un lado de la capilla de Malverde. Ya que Rodrigo viene preparado con ropita, unas playeritas para regalarle a la plebada. Y nos vamos a llevar al compa Javier. Compare, ahorita hay que... ¿No hay más gente allá? No, no, no. Ahorita pasamos el camino, regresamos y les damos. A ver la playera. Muestre, muestre la playerita que se va a llevar el día de hoy. Algo bello. ¿Cómo se siente Javier? ¿Lo noto algo notáxico? No, mi copa va adelante. Véngase para acá. Usted no toca de copa y viejo. Algo. ¿Se siente emocionado? Sí. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Qué espera Javier que pase dentro de las próximas cuatro horas en realidad? ¿Qué es lo que tú te imaginas? ¿Qué es el motivo por el cual vinimos por ti? Dios nos mandó por ti, llegamos a ti y tú vienes aquí con nosotros en estos momentos. ¿Qué vas, Dali? Yo pienso que ya es el verdadero cambio de mi vida. Necesito que me haga un paro. Sí. Un paro totote. No es para nada acá, pues. Es para una buena... Es un buen acto. No sé si nos puede prestar ahí el motel que tiene usted para llevar a bañar a un amigo. Yo sé que suena raro, pero... La bomba del punto, usted sabe que estamos a la orden. Claro que sí. ¿Sí él nos puede preparar una habitación? Sí, sí. Yo aquí le digo a los muchachos que la orden es en una para tener todo. Se dejaló el viejo. Se dejó el viejo. Ah, ahí llegamos en 10 minutos, 15 minutos. No, 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 no. Gracias. ¿Ya quedó? Ya quedó. Ah, pues ya se hizo, plebe. Ya se hizo lo del motelito para... Para que se pegue un shower. Un shower, viejón. ¿Cómo la ve, viejón? Bueno, ahora sí, continuamos. ¿Usted cree en Dios? Ah, man, claro. ¿Sí cree en Dios? Sí, al 100, al 100. Al 100%. ¿Sabe usted que esto viene de Dios? Sí. Porque nosotros antes de venir aquí, dijimos... Dios nos va a poner a la persona indicada. No pudo haber puesto a otra persona que no fuera usted, pero usted fue la persona indicada. Ahora sí, Javier, explíquenos la pregunta que le hice. ¿Qué espera usted que pase dentro de las próximas 3, 4 horas en compañía de nosotros? Ya que prácticamente... Lo que espero es que... Pues aclarar muchas cosas, ¿verdad? Que no he podido decirlas en público o así por medio de los medios, ¿verdad? De comunicación. Más que nada para poder hablar con mis hijos, ¿verdad? ¿Usted le quiere dejar un mensaje aquí a sus hijos? Sí. Bueno, pero ¿cuáles son sus expectativas? ¿Qué va a ser ahorita? ¿Qué va a ser al rato, en media hora? ¿Qué espera que hay que hacer con nosotros? ¿Por qué piensa que lo elegimos a usted? No, lo... No tiene... No sabe de esto, ¿no? Mira, el tiempo... Los tiempos de Dios son perfectos y usted fue elegido. ¿Y usted qué entiende por qué todos somos uno? Este... Pues sí, todos somos uno porque... Porque... Pues en Cristo, ¿no? Así es, en Cristo. Oiga, cuando usted era joven, para ir documentándonos de lo que fue Juan Javier, ¿Cuál era su sueño? O cuando usted tenía unos 12, 13 años, ¿a qué aspiraba a llegar a ser en el mundo? Este... Pues... Yo no aspiraba a ser presidente, ¿verdad? Pero sí aspiraba a ser un feliz. Ok. Con mi familia. Wow, eso es para reflexionar, ¿eh? Sí. No, sí, es en realidad, ¿verdad? Este... Yo la primera vez que hablé con... Bueno, se puede oír mal, pero con Cristo, ¿verdad? Sí. Este, la primera vez fue cuando me operaron. Este... Él me... Él me dijo que iba a tener unos hijos y yo preferí quedarme. Nada más por eso. A pesar de que iba a pasar esa tribulación que estoy pasando, Este... Yo ya la sabía, él ya me lo había dicho. O sea, que lo que tú estás viviendo hoy fue prácticamente una profecía. Sí. Sí. ¿Desde hace cuánto fue esa profecía? Hace 40 años. O sea, que ahorita tú tienes algunos 50. 44. O sea, que tú a los 4 años tuviste una visión. Sí. Ese, incluso ahí en Guadalajara también ya lo sabían porque, pues, estaban viendo ellos ahí por la ventana cuando me operaron de esta alteración. ¡Mala! Eso fue cuchillo o... No, fue una queperitonitis porque vivía mucho, pues, pobre, ¿verdad? Sí. Y, pues, fue la primera vez que hablé con él y yo veía a la gente que se estaba sumando así por la ventana a las doctoras y todo eso ahí en la capilla de ahí. Ajá. Este, y yo estaba hablando con él. Él me dijo que si quería que me llevara, ¿verdad? Pero me empezó a platicar por todo esto que estoy pasando y varias veces se me ha manifestado a mí también. Incluso en Estados Unidos también. Pero cuando empezó ya ahora sí todo el complot, ¿verdad? Que porque me dijeron que me querían, que me estaban robando aquí en México y que no sé qué, ¿verdad? Y ya cuando llego acá y me doy cuenta ya mi capacidad de que son de los dos lados. ¿Cómo que de los dos lados? Tú dices de los demonios y los ángeles o cómo. No, de las personas. Sí, de las personas. ¿Pero a qué dos lados te refieres? Ah, a que de México y en Estados Unidos. Ah, ok, ok. Como ya saben mis hijos, este, yo me vine para supuestamente tenerles un porvenir bien aquí y traérmelos, ¿verdad? Pero, desgraciadamente, pues no, no fue así, ¿verdad? México me, el gobierno de México me traicionó, mi familia, mi mamá, mis hermanas, mis hermanos. ¿Y en tus buenos tiempos qué, qué, qué trabajo te tocó hacer? Como, o sea, ¿a qué te has dedicado en la vida? Ah, pues en una mueble, casi siempre he trabajado a gente de ventas, o sea, vendiendo muebles, este, pues sí, mayorista y todo eso. Ok, ¿y eres un buen vendedor? Ah, claro. A ver, si, por ejemplo, me quieres vender a mí este reloj, que ya es tuyo, de hecho, también es tuyo, ¿cómo me lo venderías? A ver, yo soy un cliente, ten, tú me tienes que vender y yo te lo tengo que comprar, tú me lo vas a vender a dar cuenta que... Es ver el, más o menos el precio, ¿verdad? Tú tienes que lograr que yo te dé estos 100 pesos por ese reloj, por ejemplo. Ah, sí. A ver, tú tienes que llegar con ese reloj y me vendérmelo. Bueno, nosotros lo vendemos como en mayoreo, ¿verdad? Ok. O sea, precios de fábrica, ¿verdad? Porque si está anunciado en CB Directo, por decirlo así, en unos 1.500 pesos, ¿verdad? Este, yo te lo voy a dejar este, el 1.200, pero te voy a dar otro todavía y te voy a dar tiempo para que pagues, este, para que en un mes me des una parte y al siguiente mes me des la otra parte, ¿verdad? Ok, pero ¿cuánto vale ese reloj? Así como te digo, 1.500 y al precio que yo te estoy dando es a 1.200 porque te estoy dando precios de fábrica. Oye, pero nomás traigo 100 pesos. Por eso, te espero un mes para que me des la mitad y el otro mes me das la otra mitad. Dale, no, pues ya está. Ahí está, o sea, si sabes negociar, sabes vender. ¿Cuál fue la venta más grande que te tocó hacer en tu historial de tus 44 años de vida? Pues, pues promociones como más o menos como, eran baterías de cocina esa vez que traíamos en promoción. Este, pues fueron como casi 40. Ok. En un solo cliente. ¿40.000 pesos? Este, baterías. Ah, ok. O sea, eran más de 40, eran como casi 60. ¿60.000 pesos? ¿Y qué hiciste con ese dinero? No, pues lo entregué, o sea, yo vivía a gusto, o sea, lo entregué con la patrona, a mí me pagaban los fines de semana. Este, ya el fin de semana recibo como sorpresa de que me corren, ¿verdad? Así es. Por ser el, yo creo, el mejor vendedor o no sé, pero ya estaba en comienzos el bullying, o sea, como que lo prepararon cuando yo me vine de Estados Unidos. Este, lo estuvieron preparando aquí, este, la gente de gobierno. Ok, me queda claro que tú estás en contra del bullying, pero ¿qué te marcó tan fuerte? ¿O qué bullying recibiste que hasta estabas emprendiendo un movimiento anti-bullying? Ah, porque me, me, me consideran como Dios. Sí, es verdad. ¿Quiénes, quiénes, quiénes te consideran? ¿Quiénes son? O sea, mucha gente me da, me da bullying porque dicen que, que porque soy Dios, ¿verdad? O sea, y tú, tú sabes que eres Dios, ¿verdad? O sea, yo sí, yo sí te creo. Yo no le puedo decir que soy Dios, solamente que se lo diga a Cristo, ¿verdad? Porque el espíritu que yo recibí de parte de él, este, viene del Padre y viene de él. ¿Ok? Y también yo aseguré a mis hijos, ¿me entiendes? Mira, te voy a decir, desde que se vino este movimiento y esta idea, desde la mañana yo estuve un poco ansioso de decir, iremos a encontrar a la persona indicada. Y curiosamente, llegamos, te encontramos y aunque pensaste que, pues, te fuiste corriendo, pues, logramos que nos, que aceptaras este viaje, que esto que estamos viviendo ahorita es un viaje. Sí, sí, sí. Y tal vez sea el viaje más bonito de nuestras vidas. Ojalá, Dios quiera. ¿Qué, qué esperas, qué, qué te imaginas que va a pasar al día de hoy? Pues que voy a vivir un día como, como Dios manda, ¿verdad? Ándale. Un día como Dios manda. Sí. De a ti, ¿no? O sea, la verdad que me deja atónito con tanta sabiduría, con tanta... Con tanta información que tiene usted. Y me gustó eso de que usted vino a la vida a ser feliz. ¿Qué es para usted la felicidad? La felicidad plena es cuando estoy con Cristo, estoy bien con Dios, ¿verdad? Conmigo mismo, con mis hijos, este, y con la sociedad. Ok. ¿Algún evento fuerte que usted haya vivido durante su vida? ¿Qué es lo que más lo ha marcado? Nada más cuando han nacido mis hijos. Este, pero algo viene más importante es cuando he platicado con Dios, con Cristo. Yo le digo Dios a Cristo porque, pues, él es el, el que está ahorita en ese lugar, ¿verdad? Así es. Este, donde, donde aparentemente, pues, pues, de donde yo vengo, yo vengo de allá también. Así es. Pues ya hemos llegado aquí al, al, al hotel, que aquí les llaman moteles. ¿Los conoce usted? Sí, sí. Lo que vamos a hacer ahorita ya es bajar, le vamos a pasar al baño, se va a pegar un baño, disfrute el agua. Es más, vamos a ver si tiene tina, que prenda la tina y disfrute el baño. Le vamos a poner un traje de baño, le vamos a ir a mi compa Chofro, le vamos a poner un traje de baño para poder estar con usted. Pero primero usted bañese normal, ya sabe, chun, 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 y se pone el trajito de baño. Simón, arriba. Vale, vámonos, vámonos. Aquí está, aquí está el elegido. Vean en la, vean en la cara. Watche nomás. No vea, no vea, cierra los ojos, cierra los ojos. A ver, vamos a enseñarles lo que tenemos. Mira, esta chamarrita. No, estoy tromposo. Esta chamarrita, no, ya lo puede ver, ya puede ver. Ya lo puede ver. La reacción. Esta chamarrita es de usted. Red Bull, eh. De la Fórmula 1. Ah, ok, ok. Pantaloncito. Esperemos, le queda, a ver, déjame, yo digo que sí. Sí. Ni mandaba a ser, papá. A ver, la camisita sí le quedará. Bien, Dani. ¡Hombre! ¿Y los tenis? Sí. A ver, esa, esa, esa. Sí, güey. No, no, no. No, m***a, padre. ¿Y el chorcito? ¿De baño? Este es un chorcito de baño para que ahorita se bañe, porque obviamente vamos a documentar parte del proceso. El motel está aquí en la salida norte de Culiacán, se llama La Conquista, gracias a mi compa Elik, que nos hizo el favor de prestarnos el espacio y decirle que iban a llegar. ¿Cuántas personas nos somos? Somos muchos, pues, imagínate llegar sin avisar y sin pedir permiso. Pues vamos a pasar a su, a su nuevo suite. Ah, la trucita y la gorra. Pásale, compa. Fierro. Mire, acompáñenla. Aquí ya estamos adentro de la, de la habitación, aquí mi compa ya, ya, ya sabe lo que... Se cuajó mi compa, eh. ¿Qué le parece la habitación? ¿Como Dios manda o no? ¿Hace cuánto no está en una habitación así? No, pues ya muchos años, como unos 10 yo creo. 10 años sin estar en una comodidad como esta, ¿no? ¿Qué le parece la regadera? Tenemos jabón ilimitado. Mira, jabón machín. Y aquí tenemos uno de jaboncito. Para que te pez un chacho machín, carnal. Disfruta el baño, mira, esto, pues lo vamos a pegar en la basura. Eh, la trucita y... Aquí, try it all. Me repasan la trucita y el chorro, por favor. ¿Chofro, chofro? Aquí está. Ah. Ya que se bañe, se lo pone. Disfruta el baño. Sí, está bien. Ánimo. Ándale. Vamos a darle un poco de privacidad a mi compa Javier para que se pegue un chagüer, se alicuse bien. Vamos a hablarle ahora al peluquero. Vamos a hablar del peluquero que lo va a recibir y que le va a hacer un corte chilo, el que él quiera. ¿O tú qué opinas? Le preguntamos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo te gustaría verte después de tanto tiempo sin tener la oportunidad de cortar el peluquero? Vamos a hablarle, a ver si nos contesta. ¿No contestó ahorita o estamos volviendo a marcar? Bueno. Ahí está. ¿Qué? ¿Estás ocupado, carnal? Sí, carnal. Ando bien ocupado. Con razón. No me ha contestado. Oye, lo que pasa es que ya te la sabes. Urgencia. Pero esta vez no es para mí, güey. Es para un camarada. ¿Tienes citas? La neta, ahorita ando ocupado ya, güey. Salgo a las 7 y ya tengo lleno, güey. Ah, en un paro, güey. Pues, ¿qué vas a hacer hoy o qué? No, la neta es un compa, güey, importante, güey. Te lo voy a presentar, güey. Ajá. La neta... Ya está, pues. Ahorita te vamos a caer. Vamos a caer ahí como a las 6... Como llegamos como a las 6 y media, 6.40. Sí, bueno, carnal. Ánimo, ahí te guachamos. Ya está. Y quiero que al compa, así como los otros amigos que te he recomendado, masajito en la cara... ¿Qué son los servicios que haces, carnal? Todo es que íbamos a poner ahorita. Ya está, carnal. Gracias. Güey, un saludo para mi compa, el peluquete. No, ahorita lo van a conocer, güey. No sabe que está a punto de hacer una obra... No, es un vato bien elegante, güey. Bien elegante. La otra vez se rifó con aquí el camarógrafo. A ver, préstame la cámara para... ¿Vean el pelo que le hizo a...? Sí, güey. Bien enfocado, güey. Vuelteate, date la media vuelta. Y aquí está mi amigo que nos prestó aquí el hotel. Con mucho gusto. Elik. A la orden. Ánimo, ánimo. ¿Cómo estás, carnal? Bien, bien, todo bien. No, es que imagínate que no te hablara y llegar 8 personas. Imagínate que la gente se paniquea. Sí se paniquea. De hecho, sí se paniquearon. Oye, ¿cómo...? No los veo muy paniqueados aquí. No, bueno, pero ya está bien, ya. Ya están avisados. Pasó el reporte. Pasó la foto. Ya va más de media hora, compa, bañándose. ¿Qué está haciendo, compa? Nada. ¿Cómo estás ahí? ¿No estás ahí a bañar? No. No, todavía no. Cáiganlo. Cáiganlo. Cáiganlo por el extremo. Ya, vayamos por él ahora sí. Cáiganlo a la tóxica que no... Lo miro bien la entrada, picando teclas, viejo. ¿Qué rollo? ¿Eh? Yo que mi morra, güey, como que se metió a ver la ubicación. ¿Cómo compartimos su ubicación? No, pero... No, pero... No, no, no. No, no, no. Mándalo a mí de la producción. Dile que estaba... Sí, ahorita, de hecho, es lo que estaba planeando, güey, tomarle un video de allá de lejos, pero... La vida está igual, no, hombre. Pero lo bueno es que ando con la plebada. Sí. Y haciendo la labor... Social. Social y la que manda el viejo de arriba. Yo ahorita ya le mandé... Videitos antes de él. Hay que reportar la cama. Que no sepan, pues, cómo está el rollo. No, y aparte va a haber esto, o sea, todo bien. No, y es que aparte de estar así en un hotel así, así como estamos ahorita, no cualquiera. Hay que checar ahorita los inquietos, güey. No, güey. Ahorita no, que salga, que pase una camioneta y diga, la camioneta de mi marido. No, no, no. Agacha. No, no, la, la... No, la, la... No, la, esta pa' qué quemada la raza, güey. No tiene caso, pa. No, no tiene caso. Dices que lo que da es lo que recibes. Sí, es verdad. Sí, nomás, nomás agacha el ojo, nomás cuando vaya a pasar un carro. Está, está placoso. Pues, mira, ahí viene un carro, güey. Ya, ya, ya salió, a ver. ¿Listo? ¿Pon pa' allá? A ver. ¿Ponpa, no se quemó? ¿Este se ve el vapor? ¿Qué perro, qué perro? Disfruta el baño, disfruta el baño, no se preocupe por el tiempo. ¿Qué perro, carnal? ¿Qué perro? Sí, sí, sí. Ya estamos casi, casi al final. Noten, al final, estamos a la mitad de este gran video. Aquí, la mejor barbería de Culiacán que nos hizo, nos están haciendo el favor de hacerle el nuevo look al elegido. Así le vamos a llamar. El elegido. Es el elegido. Pásale y abra usted la puerta. Ahí está. Carnal, te presento aquí. ¿Quiere usted elegir el corte o quiere que él le haga un corte chingón? Bueno, pues, que le haga un corte chingón de aquí y de aquí un poquito, así movimos y jamás que menos. Ah, ok. Ah, pues así como chingón, mira. Así. Ahí ya, a ver, pide. Lo que sí, oye, yo le quiero pedir un favor. Es que a mí me gustaría dejarle un bigote perro, pues. Rasurarle y dejarle un bigote fresón para que se vea el cambio. Una rasurada y todo. Un mostachito. Pepe, aquí, tus redes sociales. Para que lo sigan. Pepe, la dejas en Instagram, Facebook. Y Barber House. Ánimo. Pues vamos a ver aquí el cambio. Aquí mi compa Pepe se va a delitar. Ustedes, ¿qué se están llevando de esta experiencia, güey? Me paniqué cuando él dijo que ya sabía eso, pues, ¿me entiendes? Lo que él iba a recibir, que él ya sentía que hoy iba a pasar algo. Barón, dijo que él ya había tenido la decisión que iban a ir 11 personas. No. ¿Qué van a llegar 11? Y contamos todo con los que nos están ayudando, con los que faltan de la cena y mi esposa y mi hijo, güey. Y son 11, güey. Y le enseñé la obra espejo de hoy. Sí, es lo que le iba a decir. Sí, güey. Es un gusto. ¿Usted qué se está llevando de esto? Uno, ante Dios, viejo, todos somos iguales. Y que no porque mi compa le ande batallando o que esté en la situación en la que está. Quiere así que de ahí puede salir también, pues. Sí, o sea, no es menos que nosotros. Exactamente, eso voy, pues. Es una persona muy sabia, güey, muy culta. Entonces, yo sinceramente estoy en un lado con eso. ¿Son regalos? Sí. ¿Ya estamos en qué porcentaje, Pepe? ¿50%? 50% de los que estamos. ¿Qué? 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 ¿Qué corte le estás haciendo aquí al amigo? Le estoy haciendo un low-fake. Con algo gasto en arriba. Y yo creo que lo más rombo y botón de moro ciclista. Ah, ya, güey. Le vamos a desaparecer todos los caminos desde 44. ¿Cuánto tiempo que tenía? 44. Vamos a llegar a 34 años de rito. Ah, no, y le vas a poner la mascarilla y todo el show. Ya saben, Javier, 44 años disponible ahí para todas las chicas de Culiacán que quieran conocerlo, ¿verdad? No, es que ahora sí lo van a ver y... ¿Y qué pasó con Javier? ¿Quieres ir a bailar en la noche? Mira, vámonos. Esto se puede extender, ¿eh? ¿Qué dices hoy miércoles? O sea, es el día increíble del elegido. ¿Es el elegido, Baron? Es el elegido. Baron, vengase para acá para que salgan que ven con nosotros. Chofro, anda un poco ansioso. Tiene empapelado el viejo llano. No, es jiquelado. Trae bien, trae el flow machine, ya, vejo. No, esto ya le falta... Pintadita del gote, masajito, la... No, y ahorita le van a poner el rastrillito, güey. Le cortan la cejita. No, 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 no. Le delinean aquí, güey. Y le damos una línea aquí, ¿no? Perrona, güey. Ah, la linecita. Sí, la linecita de... ¿Le gusta el fútbol? Es más, ¿sabes qué? Le vamos a poner un uno. Porque todos somos uno. Ahí nomás. Se lo ponemos atrás, güey. Cuéntale a mi compa que usted es el elegido, güey. Ay, sí, soy el elegido. Y aparte también soy portero, güey, también. ¿Jugoguita? Sí. Ah, no. Le quedó como anillo al dedo el corte, carnal. Yo hace como unos seis meses me quise hacer el corte. No me salió, compa. Para que vean, tú no eras el elegido. No, es lo que le iba a decir. Era aquí el JJ. Hay personas que... O sea, somos elegidos para esos cortes. Mi compa, editor, bloguero, youtuber, líder. Es un cantante. Y hay de cuenta que abre un estuche de monedas. Oye, estoy descubriendo que somos los Power Rangers espirituales. Sí. La patrullita espiritual, ¿no? Patrullita espiritual, no. Hay que... No, que la gente también nos apoya a decir idea nueva. Es lo que le iba a decir. Que nos diga a ver. Que nos gustaría ver en un próximo video que comenten aquí abajo. Y pues ya saben qué, compartan. Igual. Un nombrecito que se les ocurra. Usted venga y pregúntele, compa. A ver, ¿qué piensas? ¿Qué estás pensando y viendose al cabo? Clavando el espejo. Clavando. Pues más que nada, el sueño del que yo tengo es reunirme con mi familia y con mis hijos. Las redes sociales son muy poderosas. ¿La verdad? Si sus hijos se comunican con nosotros, no me voy a comprometer porque ya tengo una pena. independiente, que estoy trabajando en ella, la que conocimos en los huisaches, pero si sus hijos nos hablan, yo voy a donde usted esté y le hacemos un FaceTime mínimo, o sea una videollamada digital, para que hable con ellos, hace cuánto no sabe de ellos? Pues ya casi como un año, bueno no es tanto, pero es algo, yo me pongo en el lugar de mi compa y, y por ejemplo ahorita que te están viendo, que les quieres decir a ellos, no pues que los amo, que todo esto lo hice porque, porque Dios me dijo que si no iban a empezar a acabar con cada miembro de mi familia, de mis seres queridos, esto que estás aquí, lo estás haciendo para que ellos sigan viviendo, y para que no pasen ellos por lo que yo estoy pasando, que chingón carnal, la neta, que perro, o sea que perro que fuimos usados para eso barón, tú sabes que el de arriba, no se equivoca jamás, no se equivoca jamás, vejo, vengan a la barbería, para que reciban un masaje como este, vea compadre, aquí en Barber House, y cursar malecón, compadre, yo pienso que le debe dar un poquito más en el estrés ahí, ¿en el estrés aquí? Sí, en el estrés, acá en el, el estrés se andele, yo no sé dónde se sitúa el estrés, oiga, ahorita hasta donde los recursos que tenemos, todo ha sido generado, todo ha sido generado y es para mostrarles que no se ocupa un solo peso para hacer cambios con otra persona, tal vez se ocupan relaciones, fíjate lo importante que son las amistades en la vida, dices dicho, valen más amistades, buenas amistades, valen más buenas amistades, entonces, ya llevamos más de seis horas con mi compa, y ya le empieza a agarrar uno cariño, y dices tú, manches, o sea, todo lo que estamos viviendo con él, y para volver a llevarlo a la calle, ya conectas de una manera diferente cuando tienes una conversación pues con la persona y la haces más a fondo, así es, quisiéramos saber si hay un lugar, o hay alguien en casa que quiera crear un lugar para estas personas, estaría bien, fíjate, es una buena idea esa, porque la verdad son seres humanos que tienen unas historias pues conmovedoras, realmente yo pienso, y ahí en casita no nos van a dejar mentir, nadie merecemos una vida así, nadie, bueno, ahorita cualquiera se quisiera poner en esos tenis, bueno, ahorita sí, mira, vamos a proponer algo, a ver, Juan, el canal es nuevo, el canal todavía no monetiza, ocupamos mil suscriptores, seguramente con este video y con todo el trabajo que vamos a hacer, vamos a llegar, si les quiere, eso ya está dicho, está decretado y lo vamos a hacer, eso está seguro. ¿Qué se te ocurre hacer? Por el primer video que moneticemos, ¿qué podemos hacer con ese dinero? Buena pregunta, ayudar a que no se siga. Aclarando, este canal va a ser de pura ayuda, ¿no? Sí, todos somos unos, bueno, la versión de todos somos unos, los capítulos de todos somos unos. Claro, porque aquí van a encontrar contenido muy variado. Sí, va a haber mucho contenido, va a haber mucho contenido, también esperen el próximo canal aquí de mi compa Juan con su esposa, y también, Chóforo ya está pensando ahí, va a ser un nuevo estudio, próximamente va a haber un estudio perrón de música. Bueno, estoy dejando hacer la plebada, porque he hecho la plata. No quiere sobresalir demasiado. No, estamos a lo que digan a la people, pues. Y aquí, compa Mani, también está a punto de empezar un podcast. Sí, sí. No vamos a revelar el nombre, porque... Ya tenemos nombre, ya mandamos acá. Vamos a ver. ¿Cómo se siente, que estás pensando en este momento? No, me va a pensar, güey. Bueno. No, no pienso, ¿viste? Ahorita está al 100. Plebe. No, esto es que... Las de estas de manzanilla, plebe. Como el comienzo de una nueva vida. El comienzo de una nueva vida. ¿El comienzo de qué, amigo? De una nueva vida. De perro, carnal. No, 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 no. De que perro llegar al punto de influir en la mentalidad de una persona, ¿no? Que acabas de conocer, güey. Es como un camarada más, ¿no? Ey, no hay trabajo para JJ. Que con Dios solo lo puedo hacer, sin él nada puedo hacer. Juan, ¿me escuchas? Juan, ¿me escuchas? Sí. Vas a respirar profundo con la boca, así. Respira profundo continuamente. Más fuerte. Repetíame. Exhala. Sofro para la cura. Más rápido. Más rápido. No, pare. Más rápido. Más rápido. Más. Sigue mi respiración. Al centro vas a empezar a ver una luz blanca. ¿Ya la viste? Esa luz blanca empieza a bañar todo tu cuerpo. Tu cabeza empieza a sentir en tu cabeza. En tu pecho. En tus brazos. En tus manos. En tus piernas. Siente como esa luz baña todo tu cuerpo. Se va convirtiendo en una llama violeta. Dorada. ¿Qué es lo que sientes en este momento? Que se me está cumpliendo mi sueño. Entonces vamos a respirar más fuerte para que ese sueño llegue más lejos. Ahora vas a seguir mi voz. Quiero que vayas. A tu casa de tu infancia. Quiero que veas a ese niño de 3, 4 años. Quiero que te veas. ¿Cómo es esa casa? Pues es sencilla. Tiene una barra. Y tiene una puerta. Una cochera. ¿Y quién está en la casa? Mi papá y mi mamá. ¿Les quieres decir algo? Pues que estoy decepcionado de mi mamá y que todavía no lo logro aceptar de cómo se portó pormigo. ¿Te gustaría perdonarlos? Ya les pedí perdón. ¿Y tú a ellos ya los perdonaste? Sí, o sea, yo les pedí perdón. ¿Ves algún juguete? Sí. ¿Qué juguete? ¿Con qué jugabas? Un robot. Agárralo. Agárralo. Quiero que lo agarras. A ese robot. Y lo abraces. Ahora ve y abre una puerta. La puerta que está ahí, ve y ábrela. ¿Quién está después de esa puerta? Un señor. ¿Qué señor? Desaparece a mí. ¿Qué le quieres decir a ese señor? Pues le saludé. Le saludé y... Y él me dijo que le hiciera un favor. ¿Qué favor? Que le dijera a la gente que... Que no sé... Que por qué se mueren tan fácil. ¿Ese señor te dijo eso? ¿Y qué le quiere decir a la gente para que no se muera fácil? Que no peleen entre ellos. Gracias. Sigue disfrutando tu corte. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, vamos al final. ¿Qué opinas, compañero? Estamos con una penadita. A ver. ¿Cómo se ve? No, al 100, al 100. ¿Cómo se ve? Muy bien. Tengo una historia. ¿Se ve un cambio o qué tanto el cambio? No, sí, sí, sí. Sí se ve mucho. ¿Totalmente lo importante? Totalmente. ¿Le gustó? Si no, para cortarse. Prácticamente otra persona. ¿Cuántos años se ve menos? Como unos días, ¿no? Sí, cuéntale que Dios te avisó que íbamos a llegar nosotros. ¿Todo esto pasó por qué? Ah, sí. ¿Todo esto pasó por qué? Porque todos somos uno. Y bendito Dios y gracias a la amiga. Y gracias a Dios, va. Así es. Disfrútalo, carajo, porque lo mejor está por venir. ¿Y sin hambre? ¿Y sin hambre, machín? ¿Hace cuánto no comes? ¿Qué sentiste en la mañana? Desde la mañana. ¿Qué comiste? ¿Qué desayunaste? La más humilde. Bueno, desayunamos un café y unas galletas y luego un consomé nomás. ¿A qué hora desayunó? En la mañana como a las ocho o nueve. Mi compás de Aguascalientes. ¿Cómo describes Culiacán? ¿Cómo es la gente de Culiacán? Pues es buena onda, pero es como todo, ¿verdad? También dice, oye, rumores que es como peligroso, pero yo no lo veo así. Quiero que le digas eso a la gente, que Culiacán no es peligroso. No, yo, 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 yo no lo veo peligroso. El papá de Chaydez lo vamos a apodar ya. Don Chaydez. Don Chaydez. Ah, ya, ya. ¿Sí le podemos decir Don Chaydez? Sí. Ya está. No, pero más resumido, Don Chaydez. Don Chaydez. No, no, pero mira, estamos en contra del bullying. Le puse el mismo color de la camisa de Chaydez. Qué perro, sí, de cariño, weón. No, yo sé. No, se mira machín, la neta. La neta, se mira, mire, no, no, no es por, no vamos a entrar en, no, se mira guapo. No, se mira guapo, se mira guapo, se mira guapo. ¿A usted se le hace guapo? Sí, la verdad, se me hace, se me hace guapo, no, no es, no es. O sea, le atrae. No, no, es lo que le quiero decir, pues, no es de que me atraiga, pero así se describe la persona, pues, se mira una persona guapo. Se mira fino, se mira elegante. La verdad, a ver, vamos a su fonea. Llega, le hablan para, para un trabajo. En mi caso, me habla para pedirme una casa. Yo lo, yo lo veo y digo, uh, me va a ir bien. Sí, compro. La neta, mi copa me va a dar un buen trato. No, y luego. Tiene estampa. Tiene estampa. Eso, eso es. Estampa fina. Eso es un punto, plebes. Pero cuando. Yo lo viera llegar. Es un clientazo. Sí, no, y cuando platicas con él, o sea, la entrevista. Ajá. La sabiduría que tienes tú. La facilidad de palabra que tienes. Contratado. Así, contratado. Pues, muchas gracias a Pepe, carnal, que te rifaste, yo sé que tenías un día compromiso y eso, y que dio la oportunidad. Un gutazo, un gutazo, un gutazo. Este corte fue regalado por Pepe, de corazón, y por Barber House. Aquí van a salir las redes sociales. Están sumando. Síguense sumando a este movimiento. No hemos terminado este capítulo, la neta, viene lo mejor, viene la cena. En un sushi, bien perro, ya hablé, no grabamos la llamada, mi compa David Lizarraga, va a ser ahí el host. Se van a quedar sorprendidos de la racita cuando mire eso. Ese manjaro. Oye, hace una bolsita esa. A ver. Ese manjaro. Ese manjaro. Ese manjaro. No pases de baile, no pases de baile. Qué perro, la neta, carnal. Sí. No puedo creerlo, güey. Sí, como se siente por... Pues, nos vamos al sushi, plebes. La neta, que ya hay más sushis en Culiacán que tacos. La siguiente toma, directamente al sushi. Simón, a ver, vamos a brincar para aparecer allá. A ver, vente, chófono. Una, dos, tres. Aquí estamos en el quichos sushi. Ya llegamos, finalmente. No aparecimos brincando por cuestiones de producción. Aquí está mi compa Lizarra, que es el dueño de quichos sushi, un gran emprendedor. Mucho gusto. Aquí andamos al tiro. Redes sociales, ¿dónde te encuentran? Eh, quichos guión bajo sushi. En Instagram, por todos lados, quichos sushi. Ánimo. Ya van a salir. Pues aquí nos vamos a aleitar con unos sushones y con el anfitrión aquí, el JJ. Juan Javier. Juan Javier, este, agradecido, ¿verdad? Aquí con los compañeros, este, por esta sorpresa que me dieron, ¿verdad? Y agradecido con Dios, primeramente. Así, con el de arriba. Pero, pues, también se sumaron aquí mi esposa, mi hijo, el Choco Moreno, quien es el que va a amenizar la cena. Y, pues, compa, deleítese con los mejores sushis de Culiacán. Calado, si tienen algún gusto especial, algo que quieran. Yo, Mar y Tierra, Tampico arriba. ¿Usted? Este, pues... ¿Qué vende? Es que, así como, como el que dijo él, ¿qué es? Ah, es que eso. Trae uno bien perro. Mi compa trae uno perro. Sí, lo mochoto. No, trae lo mejor que puedes hacerle a mi compa, güey. ¿Sabes qué? Pero, sí. Bonchoso, acá ahí. Bonchoso, bonchoso, güey. Un lotero, güey. ¿Sabes qué desayunó? ¿Qué? Un café y unas galletas. No, hombre. Era el chingazo este. Neta, neta. Y le pongo otro para llevarla, traemos un topper. Tu reto, sí, es un rollo de kilo y medio. No. Cato, güey. No lo conozco, neta. Que te jadas. Eres el que mejor tienes aquí. No, al que me había ofrecido el otro gordito. ¿Qué me has recomendado tú, pa? Ah, es el que se llama bollito. Señor X. Pues sí, pues sí, va. Amentamos el reto, por favor. Un chile, carnal. Unos chiles. A mí me encantan los chiles. Un chile, por favor. Vamos a disfrutar ya de la cena. Yo creo que ya nos vamos a despedir con los que graben los alimentos. Muchas gracias por llegar hasta el final. Ya saben, compartan. Suscríbanse. Ayúdenos a comentar qué es lo que quieren que decida para este canal de Todos Somos Uno. Este movimiento que va creciendo poco a poco. Gracias a Dios por esas personas tan bonitas que están sumando, que hace una semana no las conocía. Y hoy estoy cenando con ellos, junto a mi familia, que es lo más importante. Gracias, viejo. Gracias, gracias por todas las enseñanzas. Y le vamos a dar la oportunidad de enjarrar una casa. Una humilde casa, pero la va a terminar usted enjarrar. Y la neta, esto después vamos a contar la historia de lo que va a enjarrar usted. La neta, soy afortunado de tener aquí a mi esposa, a mi hijo. Choco, que vienes de un día difícil. Sí, es muy difícil. Dos días difíciles. Juan, Manny. Yo quiero agregar algo. Hay un camino muy estrecho que dices del nicho. El nicho hay mucho estrecho. Hay mucho estrecho. Así es. La congruencia. Para que vean, ahorita estamos haciendo nosotros las cosas. Gracias a Dios se está sumando mucha gente. Nos está apoyando también. Si nos dan la oportunidad de seguirles, de seguirles creando contenido, apóyenos, apóyenos. Nada cuesta picarle el botoncito, ya están viendo, picarle un botoncito, recomendarnos. Van a seguir saliendo muchísimas cosas productivas de este canal. Todos somos uno. Y si hay alguien como él, que ustedes es el que ayudemos también, que lo compartan. Lo buscamos, somos la patrulla espiritual. Sí, que lo compartan, que la gente diga, acá hay una señora, acá hay un niño, acá hay un enfermo, acá hay esto. Pueden venir a ayudarlo con todo el gusto del mundo nosotros. Y que más gente se sumen a hacer lo mismo, que sirva como inspiración para que más gente venga. Yo quiero ayudar, yo quiero aportar esto. Es bienvenida a este equipo, a este hermoso grupo, este hermoso equipo, donde ya somos uno. Pues muchas gracias, plebada. Todos somos uno. Los finales felices existen. Hoy Juan Javier, o Doncha, como le apodamos con cariño, ya tiene trabajo, ya tiene un hogar y hasta nos apoya con nuestras mascotas. Así como nosotros, tú también puedes hacer la diferencia en nuestra sociedad. El número total de indigentes equivalentes en el país es de 24 millones. De estos, el 62%, 15.3 millones son indigentes. 21%, 5.1 millones son muy pobres. La suma de estos dos estratos, a la que se ha llamado pobreza extrema, resulta en 20.4 millones de pobres equivalentes, que representan el 83% total nacional. La cifra es altamente alarmante. Por ello, Todos Somos Uno se une a la iniciativa de empezar a apoyar a esta gente. Si tú como nosotros quieres y tienes el valor de ayudar, súmate a esta noble causa. Recibimos ropa, despensas, colchas, muletas, tenis, zapatos, juguetes y más. Si no depende de todos, si no depende de ti, entonces, ¿de quién depende?